Pero ayer, ¿qué tal Tomás Mojarro? Una treintena de muertos en terrorismo, un acto más. ¿Cuál? ¿La de Moscú? Sí, hombre. 35 personas muertas en el aeropuerto Domedodobo, en Moscú, que se agrega a una serie de ataques reivindicados por grupos islamistas del Cáucaso. 35 personas muertas, atentado terrorista. Hay confusión en torno al balance ya que no había uniformidad de cifras. Pues sí, allá sí retumban estas cifras porque no son de todos los días. Y de nueva cuenta aquella frase del teólogo, todos tenemos suficiente religión para odiarnos, pero no la bastante para amarnos los unos a los otros. Bueno, pero es que aquí ya se mezclan otro tipo de asuntos políticos, ya no es solamente la espiritualidad. Pero el origen de todo, islámicos, judíos, católicos, el principio. Ahora pues sí, ya Chechenia, ya los separatistas, ya a estas alturas, no es precisamente a causa de la religión, pero es el origen de todo desde que en el siglo X, el siglo VI o VII, Mahoma dijo ser enviado de Dios. Fíjate que encontraron una cabeza como producto de los destrozos, ¿no? Después de la explosión, los investigadores hallaron la cabeza de un hombre de apariencia árabe de unos 30 años de edad que seguramente pertenecía a la autoría. Sí, 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 el suicida, el que llevaba todo el cargamento pegado a su cuerpo. Es muy probable, solo así te explicas que la cabeza está desprendida con ese impacto. Leí que era una kamikaze, una mujer. Pues no, aquí el último reporte dice de un hombre, bueno, por lo pronto la cabeza. Y sobre esa base están tratando, porque se convirtió aquello en un infierno, imagínate nomás. No sabían quién estaba vivo, quién estaba muerto, los equipos de emergencia que llegaron. ¿Quién era quién? Y posiblemente iban los dos, un hombre y una mujer, no es nada difícil que hayan actuado en pareja. ¿En equipo? En equipo, sí. Sí, sí, a lo mejor sí iban un hombre y una mujer. Siete kilos de TNT, que sí se pueden llevar en un individuo, pero probablemente sea más sencillo que sean dos. Y además se puede distribuir mejor para el atentado, hacen más daño en diferentes puntos los dos, para asegurarse. Ahora, ¿sabes cómo están todos? Temblando. Sí. Con un pánico. Reavivó los temores de un nuevo atentado terrorista. No se sabe cuándo, pero se espera que pronto, en el Kremlin mismo, los islamistas radicales del conflictivo territorio ruso del Cáucaso Norte, han amenazado con llevar el terrorismo a la capital rusa. Ya no son los separatistas de Chechenia, Daquestán, o ¿cómo se llama? Ingusgetia, otro de los territorios en donde mueren casi a diario personas en enfrentamientos. Los líderes islamistas acusan al Kremlin de la política de ocupación del Cáucaso Norte. Y Rusia ha ido endureciendo, con el paso de los años y de los atentados, sus leyes antiterroristas. Y esto, en vez de aplacar, provoca mayor odio, resentimiento y deseos de venganza. Yo tengo un mapamundi muy hermoso con su luz interna, de modo tal que puedo ver todo el mundo y estudiarlo. Pero después de cada conflagración, después de cada movimiento, una guerra, ya quedó el mapamundi obsoleto. Ya la Unión Soviética no existe, ya Yugoslavia, todo ha cambiado. Una guerra y el mapamundi obsoleto. Gracias. Gracias. Gracias.